¡Suscríbete al canal! Vi este gatito y me encantó, se me hace como muy, muy, como de full cart Este me costó 99 centavos y me pareció muy padre De hecho este yo creo que lo voy a pintar Me parece como una pieza padrísima como para pintarlo Porque, no sé, como que no me gusta la ropa que trae O sea, sí me gusta, pero no los colores Cierto que podría estar como más llamativo, no sé A lo mejor vestido con naranjas No sé, a lo mejor su overall podría ser morado No sé, no sé Pero me gusta, pero esos colores como que siento como que Podrían estar mejor Entonces, bueno, pues voy a estar pintándolo Pero déjenme saber si les gustaría ver un video de esa transformación Pero sí, este me costó 99 centavos Fue en la tienda de Trip City Que es una tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo Y pues me encantó Entonces, bueno, pues es ese También encontré este, vean Encontré a Big Rex Es el de la película de Toy Story Y todavía trae su etiqueta de Disney Store Está muy padre, vean Es el Rex Y este es vintage Seguramente es como del 2000, 2001 por ahí Este sí me costó 1.99, 2 dólares Pero pues se me hizo súper bien Porque todavía trae la etiqueta Es vintage Y pues está muy padre Entonces, bueno, pues es este Y también encontré esta Vean Encontré a Mary Poppins Y ella igual me costó 1.99 Ella no trae la etiqueta Pero es de la misma colección de aquellos De la Disney Store Entonces me pareció muy padre Vean, trae su paraguas de cotorro así Y trae su bolsa Está muy padre La verdad me gustó muchísimo esta Creo que está muy muy bonita Y bueno, ahí dice Mary Poppins Entonces, bueno, pues es la Mary Poppins Está muy padre, me gustó Y como les digo Encontré cosas de Halloween Esto de hecho ya lo mostré En mi Instagram Y vean Es esta Y está bien padrísimo Es un gato de Anna Lee Del 2008 Es de esta marca Que ya saben que me encanta Coleccionar Figuras O muñecos así De estos De decorativos Y pues este es un gato Traecido así como de bruja Con su sombrero Y con esta cosa La verdad Está bien bonito Y bueno, trae la cola Y puedes como que doblarla Y levantar Así porque trae como un alambre Entonces, bueno Pues es este Y me gustó muchísimo este gato Entonces ese lo vi Y dije, no Definitivamente me lo llevo Entonces, bueno Y ese me lo costó Me costó también un dólar Fue de hecho en la misma tienda Nada más que se fue hace un par de días Y pues no se los había mostrado Hasta hoy que fui Y encontré otro par de cosas Para mostrarles todo junto Y vean esto Encontré el troll más bonito De todos Es un troll De Damn Dice aquí Damn 1985 Y es una Es una calabacita Vean Trae su pelito hacia abajo Porque trae su sombrerito Pero está precioso Este me encantó Y bueno, pues está vestido de calabacita No tenía ninguno así Tengo Otro creo que vestido de calabaza Pero es diferente Este me encanta Creo que está bien bonito Y me encanta la cara De hecho de esos Y aparte su tamaño Y todo está bien bonito Y bueno, les voy a estar mostrando Una muñeca Que creo que ya se las mostré aquí La verdad no recuerdo Pero bueno Por si no se las mostré Porque mi mente Ahorita como que no me está ayudando La verdad es que Como tiene rato que no grabo No me acuerdo Si ya se las mostré o no Así que bueno Y bueno, pues les voy a mostrar Y es esta muñequita De Lessie Mabaya Ella de hecho Cuando la encontré No traía ropa O creo que se las mostré Sin la ropa Y después le puse esta ropita Vean, le encontré Esta ropita de Bratz Que le quedó perfecto Y está muy al estilo de ella Porque ya que luego Lessie me ha gustado mucho Ese color Pero ella trae como una boa Pero bueno Yo no tenía una boa De ese color Tenía boas Pero no de ese color Entonces decidí ponerle Pues este que Es como que Parecido O similar Así como de peluche Y el rosa Y todo Pero sí Así quedó Es una Lessie Maguire Esa muñeca Es una que yo quería Desde hace mucho Y cuando la vi Así como que Oh my God No la podía creer Y pues ya la vestí Y ahora ella vive En mi escritorio So sí Mi Lessie Maguire Vive en mi escritorio Vean Lo primero es este Es como un dije Y vean Es un dije de Mickey Mouse No se alcancen a verlo bien So es un dije de Mickey Es este Dice ahí Walt Disney Magic Kingdom Es así Y trae como un clip Lo puedes poner como En una pulsera En no sé En un collar O sea Pero vean Que bonito Y trae como brillito Entonces bueno Encontré ese Encontré este Que es del castillo de Disney También dice aquí Disney China Eso sí También trae su little clip So estos son como charms Estos pueden ser Como para las pulseras Pero pues igual Se puede poner también Para un collar ¿Por qué no? Y este Este está bien bonito Este es del Mickey Mouse Club Y bueno pues igual Dice acá Disney China Está bien bonito Vean eso Entonces sí Encontré estos tres Y de hecho Me los vendieron Este los tres juntos Como si fuera un set Entonces bueno pues Estuvo Se me hizo muy bien Y de hecho Estos los encontré Igual en la tienda de segunda Me los dieron en 2.99 O sea que Tres dólares por los tres Básicamente un dólar cada uno Ah pero los estaban vendiendo Como sets Entonces pues por mí mejor Porque si me los hubieran vendido Por separado Seguramente hubiera sido Tres dólares cada uno Pero sí Son esos Sí están bien bonitos Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Y déjenme saber Si quieren ver Que pinte el gatito En cámara o no Ya moví la cámara Hablando de cámara Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye Chau